Muy buenos días con todos. Nosotros en este video vamos a presentarles sobre la mesocestoidiasis de los carnívoros. Mi grupo está conformado por Valdivieso Jonathan, Yaguana Tania, mi persona Shunabla Juan. Los huevos son ovales, casi esféricos, de unos 40-50 micras, con cutículas lisas y muy finas, y contienen una larva hexacanto. No se excretan individualmente con las heces, sino incluidos aún en los segmentos grávidos. Etología. Es un género de gusano en forma de cinta, séstodos. Es un parásito gastrointestinal de perros, gatos y otros carnívoros como son zorros, linces, coyotes, etc., que son los hospedadores definitivos muy raramente en pájaros y seres humanos. Hospedadores. Los hospedadores definitivos principalmente son los carnívoros, incluyendo los caninos, felinos, zorros, linces y coyotes. Ubicación del parásito. Mesocestoides limiatus. Mesocestoides. Se da principalmente en Europa, África y Asia. Mesocestoides variabilis. Se da en América. La incidencia regional se defiere según las especies. En algunas regiones europeas, la prevalencia en zorros puede superar el 70%. Signos y síntomas. Las infecciones con mesocestoides en su forma intestinal es de ordinario asintomático y poco grave, salvo en el caso de las infecciones masivas en las que pueden darse inapetencia, diarrea y heces con mojo. La infección interna con tetratiridus, si bien es menos frecuente, notable más dañina y puede causar anorexia, peritonitis, axitis, destrucción del tejido y poliperación de granulomas. Las formas barbales pueden producir hidropecía en gatos cuando se encuentran en gran número en las cavidades cerosas. En el hombre, la sintomatología consiste sobre todo en trastornos digestivos, dolores abdominales y diarrea. Generalmente, en la mayoría de hospedadores se desarrolla una forma subclínica de la enfermedad, pero en casos de infestaciones graves, las principales lesiones quísticas o quistes producidos por la enfermedad se pueden encontrar en muchos órganos internos como vaso, hígado, riñones, pulmones y ganglios mesentéricos. También se puede producir peritonitis secundaria y asitis en el caso de que los parásitos invadan la cavidad peritoneal. El diagnóstico está basado en varias pruebas de laboratorio, siendo la principal la visualización directa a través de exámenes coprológicos, pero si el análisis es negativo, no se debe descartar la posibilidad de que el paciente está pasando por el periodo de prepatencia del parásito, por lo que se recomienda volver a repetir la prueba. El diagnóstico de larva migrans visceral. La causante de peritonitis y asitis se basa en el test de ELISA. En los casos de larva migrans oculares se realizan diagnósticos oftalmológicos. También se realizan pruebas imaginológicas, las cuales permiten identificar lesiones ovales localizadas en el hígado. En animales que cursan la enfermedad de forma subclínica no se han descrito tratamientos específicos, pero se ha propuesto como tratamiento de urgencia el uso de fluidos, como el lactato de ríngel por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico a dosis de 8,75 mg por kg de peso para combatir las infecciones secundarias, y el uso de febendazol en dosis de 50 mg por kg para disminuir la carga parasitaria. Prevención y control. Dentro de las medidas de control y prevención tenemos. Evitar que perros y gatos ingieran vísceras de depredadores y carroñeros, ya que causan un grado de infección muy alta. De la misma manera es conveniente evitar que las mascotas ingieran animales salvajes que podrían estar contaminados. Control de ácaros, ya que estos actúan como primeros hospedadores intermediarios. Uso de químicos como las isoquinolinas, prasicuantel y epsipratelzol eficaces contra las infecciones intestinales. Evitar el uso incorrecto de antiparasitarios, así como también el fármaco inadecuado, ya que es la causa más frecuente del fracaso de productos antiparasitarios y por consiguiente que estos sean ineficaces. En el caso de la infección humana por mesocestoidiasis, es demasiado infrecuente como para que se consideren medidas masivas de control, pero sin embargo debe de haber el control individual de la infección humana en las zonas endémicas, el cual consiste en abstenerse de consumir carne cruda o insuficientemente cocida de animales de la fauna silvestre. En el caso de la infección por el tetratiridio, es importante extirparlo con la mayor brevedad posible para así evitar el peligro de su multiplicación en los tejidos. Importancia en la salud pública La mesocestoidiasis es rara en el hombre, sin embargo se han descrito unos 20 casos, entre ellos 7 en el Japón, 2 en los Estados Unidos de América, 2 en Raguanda y Burundi, 1 en Groenlandia y 1 en la República de Corea. Desde 1989 se notificaron solo dos casos, uno en la República de Corea y el otro en los Estados Unidos. Es de gran importancia ya que en el ser humano, dentro de la sintomatología, causa sobre todo trastornos digestivos, dolores abdominales, diarrea y descarga masiva de proglótidos pequeños, que funciona en el paciente como un recordatorio permanente de que tiene un ser vivo extraño en su interior. Es por ello que se debe tener la debida precaución al momento de ingerir los alimentos, los cuales deben de estar debidamente lavados y cocidos para que así de esta manera evitar el contagio.